Totalmente repudiable. El partido entre San Juan y Bellavista iba 2 a 1 cuando un perro ingresa al campo de juego, como suele suceder muchas veces, ¿no? Bueno, y querían sacarlo al perro, pero bueno, no es la manera, definitivamente. Bueno, una brutalidad total. El perro a 2 salió bien, ¿no? Pero bueno, por supuesto, esto generó el repudio de todos, ¿no? Bueno, un perro de Bellavista fue el que hizo esto, se llama José Jiménez, tomó al perro del cuello y lo tiró contra el alambrado, como lo viste, en un intento fallido de sacarlo. Los jugadores rivales y ambas hinchadas comenzaron obviamente a insultarlo, esto es lo que sucede después. El árbitro le sacó inmediatamente la tarjeta roja, lo viste, ahí vemos de vuelta la secuencia, ¿no? Sí, después del partido aseguró que lo expulsó, obviamente por la agresión al animal, un hecho que ocurre muy habitualmente en el fútbol del interior del país, un perro que ingresa a una cancha, y esta es la respuesta, la manera que tuvo este jugador de sacarlo del campo de juego, un acto absolutamente repudiable, y luego la reacción de los jugadores, de la terna arbitral y de la policía contra este jugador, José Jiménez del Club Bellavista. Otra vez la imagen ocurrió durante un partido en Tucumán, lo toma del cuello, lo arroja por arriba del alambrado. Sí, no sé cómo se le ocurre. Tremendo, cae el animal, afortunadamente no le pasa absolutamente nada, y así se lo llevan a este jugador, luego de ser expulsado por esta conducta... Sí, totalmente inapropiada, absolutamente. ...que tuvo en este partido en Tucumán.